Yonatan Yostar es hijo de Yorchi Yostar 1. Dio se vuelve hijo adoptivo de Yorchi, Dio le roba el cuerpo a Yonatan obteniendo sus genes y volviéndose del lineaje Yostar. Esto es lo simple. Yorchi Yostar 2 es hijo de Yonatan. Yorchi Yostar 2 y Lisa Lisa tienen a Yosef. Y aquí es donde empieza el desmadre. Yosef tiene a Holi Kuyo con su Zikiu. Yosef y Tomoko tienen a Yosuke. Holi Kuyo y Sadoku yo tienen a Yotaro. Yotaro y una mujer desconocida tienen a Yolín. Y paralelamente. Dio tiene a Donatello vs. Riquiel, Ungalo y Yorno. Yonatan termina siendo tatara tatara abuelo de Yolín y medio padre de Yorno, Donatello, Riquiel y Ungalo. Y aquí empieza el verdadero desmadre. El rico pussy reinicia la partida. Nace Yonatan. Yoni Yostar, hijo de Yorchi Yostar. También nace Nicolas Yostar, como hermano de Yoni. Norius que Higashikata 1 se vuelve suegro de Yoni. Y Yoni tiene a Yorchi Yostar 2 con Rina Higashikata. Por lo tanto, se vuelve tatara abuelo de Gappy por parte de la fusión de genes que tuvo con Rina. Y ahora vamos con Kira. Yorchi Yostar 1 se vuelve su tatara tatara abuelo. Lo mismo con Anjo Star. Yoni es su tatara abuelo. Y Yorchi Yostar 2 es su bisabuelo. Y ahora Gappy. Gappy es adoptado por la familia Higashikata. Entonces se vuelve pariente de Yosefumi. Entonces. Se vuelve hijo de Salafumi y Kyojimi. Y a su vez. Tatara nieto de Yoni Yostar de parte de Kira. Hermano de Kei de parte de Kira. Hijo de Olijo Star Kira de parte de Kira. Arrivederci.